hola chicos muy buenos días hoy es sábado y me pasó un problema ayer pero eso se los cuento ya más adelante que ahorita voy a manejar ya saben mira aquí vienen con doña mar y saluda doña maria ya saben que me ven con él es que no puedo con una mano ya saben que yo tengo también andamos en el new car es el del fin de semana así que voy a manejar y nos vemos en un ratito más bueno chicas entonces ahorita ya terminamos de lavar ya estamos a ir al rancho muy bien dicho javier vamos a ir al rancho después del rancho vamos a les voy a presentar lo que es un bazar aquí así que vámonos para el rancho y ahorita nos vemos en un ratito más el bazar a la chica ya andamos para aquí por la casa ya tenemos apenas un ratito que acabamos de llegar y ahorita nos vamos a poner a hacer entre camela y yo de boleta unas bolsitas que tenemos aquí por aquí para lo del perdón lo del nacimiento del niño dios nosotros tenemos esta tradición de acostar y levantarlo con mi comadre entonces ahorita vamos a hacer las bolsitas entre camela y yo y luego ya nos vamos a empezar a arreglar porque ya no tarden en llegar el flaco el flaco va a trabajar ahora sábado y así que yo ya la ve ya la van se a lavar ya no más este también tengo que hacer una una ensalada de repollo de una ensalada de cueritos y repollo así que este tengo que bueno es un curso yo lo conozco como curtido verdad es cueritos con pico de gallo y repollo entonces yo así lo conozco pero en otras partes lo conocen como cueritos o si algo así pero yo lo conozco como como camila me va a ayudar a hacer las bolsitas este para avanzarle porque también me quiero meter a bañar porque no me ha bañado entonces me quiero meter a bañar y alistarme y ya que se arreglen de volada a ellos también porque ya no quiero no quiero llevármelo recién bañados entonces a que se metan la bañadita ellos de voladita mientras yo también me baño y ya así ya estamos esperando al flaco ya listos en pocas palabras para irnos porque para la casa está poniéndose un poquito fresco y no sé si para más noches se va a poner más frío entonces tampoco los quiero sacar porque como ya no andan enfermos no quiero que se vuelvan a enfermar así que por el momento entonces ahorita vamos a hacer entre camila y yo vamos a hacer de voladita las bolsitas las bolsitas ¡Suscríbete al canal! 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 jajajaja jajajaja a ver que estamos lejos al baño pero no son tan como cerveza nooo como prefieren que lo manchen la actividad si le sano ya la segunda vez se cobra si ya es decirle mamá eh aquí está el cumpleñero como te la pasa esta con tu cumpleaños muy bien le dio un pastelazo oh si jajajaja el lago flaco como cuantos años cumpliste diles a las ciguitas no me dales cuan quince quince años tus quince primaveras que cumpliste jajajaja exactamente quince ay seguramente cuantos años creen que cumplió el flaco quince bueno chicas ya llegamos a la casa ajajaja ya nos vamos a dormir porque ya mañana es domingo es otro día nooo si ya nos vamos a dormir nooo camila camila ya tiene sueño todos tenemos sueño tenemos mucho sueño javiercito no lo puedo enseñar porque ya se anda encuerando ya se quiere dormir no no entonces porque te quitas la ropa así que bueno nosotros aquí nos despedimos muchísimas gracias que dios me los bendiga y me los proteja y gracias a todos sus suscriptores que están ahorita ahí Muchísimas gracias que papá Dios me los cuida Me los proteja y nos vemos en el próximo Vlog Bye